¿Será o no será? Misterios Ocultos Hola Mayra, muy buenas noches, un saludo para todo tu público Muchas gracias maestro, y miren, todos de una o de otra manera provocamos una energía y se puede hacer algo colectivo, a veces es una energía positiva, puede ser una energía negativa, a veces hay miedos, pasan cosas en la vida o en el mundo y nos asustamos y todos comenzamos como que a vibrar en una sincronización o de repente todos estamos rezando porque nos está dando miedo a algo, ¿existe esto de la energía del colectivo maestro? ¿De qué se trata? Sí, claro, claro que sí existe y es algo que estamos viviéndolo paso a paso, vamos a poner un ejemplo, ahorita están las elecciones, hay incertidumbre, no se sabe quién va a quedar, quién no va a quedar Entonces, por ejemplo, una parte del colectivo, por ejemplo, del colectivo latino, siempre es que las cosas no salen bien, que siempre no tienen la seguridad, la autoestima, el peso, el peso de la palabra, el peso de opinar, el peso de votar, etc. Y empieza a haber una inseguridad colectiva, que eso se va transmitiendo a través de un grupo de personas que crean una masa crítica O sea, se crea una masa crítica, se transmiten las emociones, hay miedo, hay incertidumbre, hay ansiedad, hay muchas cosas Ahora, todo esto, hay muchas personas que están viviendo toda una serie de síntomas y que no saben ni por qué se sienten como se sienten Entonces, estamos en un momento en donde hay un cambio energético muy fuerte a nivel de, digamos, de lo que es la administración interna de este país Pero, de muchos lugares en el planeta, ¿por qué? Porque estamos viviendo también una pandemia que nos ha cambiado toda la estructura De nuestra forma de hacer las cosas, de llevar la vida Y además de eso, bueno, pues si unificamos ya lo que estamos viviendo más Una situación en donde la política también está con esos cambios de que no se sabe qué va a pasar los próximos años Pues mucha gente está sintiendo ese miedo, esa ansiedad, problemas para dormir, depresión O sea, toda una serie de cosas que están ahí en el ambiente Entonces, ¿qué es lo que le podríamos recomendar a las personas que están pasando por un nivel de estrés? Si te estás sintiendo con estrés, si te está afectando también tu, pues ahora sí que tu descanso, tu rutina diaria Lo primero que debemos de hacer es, como quien dice, cuestionarnos nosotros mismos Si es que lo que estoy sintiendo es mío o es de alguien más Porque es muy diferente decir, percibo esto a decir, me siento Ya cuando tú dices, me siento triste, me siento el otro, pues ya lo personalizaste Cuando tú dices, percibo esto en el ambiente, pues no te lo estás adjudicando, no te lo estás quedando tú Es como también muchas personas, no, pues se sienten devaluados, no, por ser latinos, por ser mexicanos Por ser X, o sea, centroamericanos, no, pues o sea, tú percibe, o sea, las cosas Pero eso no quiere decir que tú lo vayas a hacer, ni te lo vas a agarrar Entonces cuando tú ya percibes, es esto mío de alguien más Inmediatamente si sientes algo, de repente así como una ansiedad, etc. Pues puedes decir, regreso toda esta energía a su origen y le agrego conciencia Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos como quien dice, toreando con la energía, pero no me la estoy apropiando Simple y sencillamente, sé que existe, sé que está, pero la dejo ir y fluyo Eso es algo sencillo que se puede empezar a hacer cuando la gente no sabe meditar Ahora, si saben meditar, pues pueden meditar y eso les va a ayudar de muchas formas Porque se van a sentir mejor ahora El que diga, bueno, yo quiero hacer una meditación, aunque sea Aunque sea una meditación sencilla, no siendo expertos en la materia de meditar Bueno, pónganse, por ejemplo, sonidos de la naturaleza O escuchen la naturaleza, escuchen los pajaritos Hay muchos audios que tienen, por ejemplo, música de la naturaleza La lluvia, los sonidos del mar, etc. Los océanos, sí Claro, que tiene una vibración mucho más elevada Y que si la escuchas un rato y te imaginas ya sea que estás en el mar, al lado de un río Que estás en un paisaje muy bonito Inmediatamente vas a sentir una diferencia en cuanto al estrés y la ansiedad que estabas manejando Porque tu mente se va a enfocar a otra realidad O sea, sabemos que hay una situación política de cambio de todo, ¿no? De organización, de presidente y demás Sabemos que hay una pandemia Sabemos que hay muchos cambios en la vida Pero tengo el derecho, así como tenemos el derecho a votar También tengo el derecho de elegir cómo quiero llevar mi vida Y no la voy a llevar como la lleve el colectivo Yo voy a elegir lo que yo quiero vivir Como quiero vivir Para estar bien, para estar tranquilo, para estar seguro Exacto Esa es nuestra decisión Problemas siempre van a ver cómo los enfrentamos Es lo que va a determinar cómo nos vamos a sentir al respecto, maestro Exactamente, ¿no? Ahora, hay otro factor también Que es muy importante y que muchas personas no saben Que en una masa crítica, o sea, cuando una persona o los seres humanos están pensando continuamente en algo En pensamientos y emociones de una vibración baja o densa O sea, ¿a qué nos referimos con pensamientos y emociones de una vibración baja o densa? Pues a la ira, al miedo, al odio, al rencor, a la venganza, etc. ¿Qué es lo que se crean? Se crean formas de pensamiento que empiezan a tener vida Es como si hubiera, precisamente como si fuera un virus Y entonces, esa energía se queda en el ambiente Porque se le llaman memoria, se queda en el ambiente Entonces, si yo no hago nada por limpiar el ambiente Se va a saturar de cierta energía Ese ambiente donde yo desarrolle mi vida Sea mi casa, sea mi cuarto, sea mi trabajo A el espacio donde me encuentro Entonces, esa parte energética es muy importante Y hay otra parte de más Por eso yo creo que lo podríamos platicar en otra ocasión Que sería también cómo influye Si yo tengo cierto tipo de pensamientos y emociones ¿Por qué empiezo a tener problemas con lo que se denomina como entidades energéticas? No son espíritus Una cosa son las entidades Otra cosa son los espíritus Y entonces, ese tipo de energías Se acercan con las personas que están manejando cierto tipo de vibración Y es como si estuvieran con un programa Y hacen las cosas más intensas todavía Sí, claro Tenemos que entender que sí Esta energía del colectivo nos puede perjudicar Pero también que sí podemos modificarlo Y ayudarnos a nosotros mismos para no sentirnos Porque ahorita hay mucha frustración, maestro Hay mucha Hay mucha ¿Cómo le diré? Uno se siente no traicionado Sino Bien, venimos de países donde el voto no Sabemos que no es legítimo Que muchas veces hay mucha corrupción Y nos da a Dios la oportunidad de convertirnos en ciudadanos Y ejercer el voto con toda la confianza que le tenemos al país Y luego empiezan a suceder situaciones de este tipo De que no es claro y no es claro y no es claro Entonces así como que te quedas bueno Pensamos que estábamos en otro sitio Y como que estamos un tanto defraudados Pero lo importante es que mucha gente salió a votar Y creo que también es importante que lo hagamos cada vez Que no nos dejemos llevar por esta energía del colectivo Que nos puede poner un poco tristes o frustrados Claro, pues eso vendría siendo elegir tener una participación activa Si estoy viendo que el colectivo está manejando frustración Tristeza, inconformidad, rabia, ira ¿Qué voy a hacer? ¿Unirme a esa energía? ¿O voy a elegir subir la vibración? Y ver, imaginar, visualizar Que todo está tranquilo Que los procesos se hacen en calma Que las personas que están a cargo de esas cosas Tienen lucidez para hacer lo que corresponde Y lo que es correcto En vez de estar enviando más basura A la basura que ya existe Exacto, exacto Muy bien, tiene toda la razón Siempre estamos pensando A ver quién me viene a arreglar la vida En vez de tomar una participación activa Hay que tomar esa participación activa Y para eso no hace falta ni la violencia Ni el drama Yo creo que mucha gente también ya debe de aprender Que la cuestión de hacer una marcha No tiene mucho sentido Cuando han arreglado cosas a través de las marchas Así es Bueno, perfecto maestro Miren, ahí está Ustedes tienen la oportunidad de decidir y cambiar todo Todos los podemos hacer Energía del colectivo El tema con el maestro Chuy Experto en Feng Shui en esta ocasión Y que también está para ustedes en redes sociales Vía WhatsApp Y con cursos en línea Hay mucho que usted comparte con todo el mundo maestro Así es Bueno, pues cualquier persona que quiera conectarme O contactarme Puede hacerlo a través de Facebook Como emigdespinosa maestro Chuy En Instagram como arroba maestro Chuy Y si es por teléfono o WhatsApp Es 1-5-6-2-3-3-4-7-4-3-5 1-5-6-2-3-3-4-7-4-3-5 Excelente Le agradezco mucho maestro Será hasta la próxima Hasta la próxima Misterios ocultos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!